Bienvenidos a otro video de futuros millonarios Como habéis podido observar en todos los índices, en todas las noticias Bitcoin ha subido por las nubes Como siempre decimos, las criptomonedas se adaptan a los mercados Y hay que saber cuándo invertir Está claro que aquellos que lo hicieron en las últimas semanas Como nosotros estábamos aconsejando Pues hicieron muy buenos rendimientos Ya que ha subido debido a toda la situación Todas las elecciones Y todos los sucesos que han habido en el pasado Los cuales vamos a estar hablando en este videito Y adicionalmente vamos a estar enseñando Como podéis invertir vosotros también en las criptomonedas A través de la plataforma BitLerix Al mismo tiempo que os vamos a estar dando varios bonos Que vais a tener en la descripción Y vais a entender Para que así vosotros os podáis iniciar en el mundo de las criptomonedas Al igual que también ya sabéis que Vamos a estar ofreciendo cuentas demos Y todo tipo de beneficios en la descripción Así que sin más, les dejo con el buen Rainer Que os va a estar explicando todo lo que ha sucedido Sobre las criptomonedas Y como vosotros también podéis generar dinero con Bitcoin De su acción Hey, ¿qué pasa familia? Bienvenidos a otro video más de Futuros Millonarios Mi nombre es Rainer Ley Y a petición de muchos Y también viendo lo que está sucediendo actualmente Con el mercado de criptomonedas Es que decidimos hacer este video Porque hay muchas dudas En videos pasados Donde preguntan ¿Cómo es que ustedes pueden acceder al mercado de criptomonedas De una manera donde puedan obtener muy buenos beneficios? Todo esto sucede debido a que El mercado de criptomonedas está en un muy buen momento Este año ocurrió el halving Actualmente hay noticias Que apoyan el crecimiento de algunas criptomonedas Y en general la crisis financiera Ha hecho que este tipo de alternativas financieras Por así decirlo Se vuelvan muy atractivos para los inversionistas Es por eso que hemos visto un muy buen crecimiento Dentro del mundo de las criptomonedas Entre otros factores Que ya más adelante En diferentes videos E incluso en otros videos Que ha hecho MadCrypto Los cuales pueden ver en este mismo canal Ha explicado un poquito al respecto Y el por qué está sucediendo Y cuál es el panorama futuro De todo este tipo de productos financieros Es por eso que decidimos hacer este video Para poder brindarles una oportunidad Donde ustedes puedan acceder a plataformas Que les permitan operar a través de criptomonedas Ofreciéndoles beneficios Hago completamente la aclaración De que esto lo importante Es que ustedes encuentren plataformas Con las cuales se sientan cómodos Con las cuales se sientan tranquilos Operando también Que sepan que su dinero está seguro Y al final principalmente también Que sea una plataforma que sea intuitiva para ustedes Que sepan cómo operarla Que sepan cómo manejarla Pero antes que nada Que tengan la preparación necesaria Para entender qué es lo que va a suceder con su dinero Y que puedan proyectar de manera correcta Cómo pueden obtener un beneficio A través de una inversión en mercados financieros No nada más es meter tu dinero No nada más es picarte un botoncito No nada más es decir Va a subir, va a bajar Hay un estudio de por medio Hay muchas cosas de por medio también Que determinan hacia dónde se va a dirigir una gráfica Y al final aunque hagas tu estudio Tu proyección, tu análisis Y hagas todo lo necesario Para tener un buen resultado Hay veces que el mercado reacciona De maneras impredecibles Que no podemos controlar Y que eso puede perjudicar directamente nuestra inversión Por eso recuerda Toda inversión lleva un riesgo Y una persona que conozco Que si quieres una garantía Cómprate un refrigerador Porque en el mundo de los negocios No existe Entonces no busquen garantías En el mundo de las inversiones Mejor recurran a inversiones Que realmente no representen algo fuerte para ustedes Que no los vayan a perjudicar económicamente Que estén tranquilos con lo que están haciendo Y principalmente que lo hagan con conocimiento Y con conciencia de qué es lo que están haciendo Así que haciendo esta aclaración completamente Vamos a proceder Después de un video que nosotros hicimos Justamente donde esperamos en esta plataforma Donde ganamos dinero Tugieron muchas dudas de cómo yo puedo obtener ese beneficio Cómo puedo operar, etcétera, etcétera La realidad es que lo que nosotros hacemos en los videos Una cosa es lo que nosotros estamos dispuestos a asumir de riesgo Lo que estamos dispuestos a perder Lo que estamos dispuestos a arriesgar A lo que ustedes deberían de estar haciendo Al final ustedes saben cuáles son sus capacidades económicas Nunca sobrepasen eso por querer ganar más de la cuenta Esto lleva un proceso Esto lleva muchas cosas que tienen que tener en claro Lleva un conocimiento también No únicamente es volverse millonario de la noche a la mañana Estas plataformas te ofrecen beneficios, claro Pero uno de esos beneficios no es hacerse millonario de la noche a la mañana Las plataformas te ofrecen eso Una plataforma Pero el conocimiento, las bases y todo Lo vas a poner tú para que se desarrolle de manera correcta Entonces haz una buena proyección Y la manera de hacerlo es preparándote profesionalmente Hazlo siempre con conciencia Así que una vez introducido estos conceptos ¿Qué os parece si iniciamos a saber cómo crear una cuenta en BitLebex? Para poder así verlo en directo Y una demostración real de cómo es una plataforma de criptomonedas Recuerden que BitLebex es una entre muchas Y el buen reinero os va a estar explicando paso a paso cómo empezar Así que sin más, vamos al lío Estamos en la plataforma que ocupamos en el video Donde hicimos esa dinámica Si no han visto la dinámica Vayan al canal principal de Dominguero Y ahí pueden encontrarla Bueno, después de hacer tu proceso de registro El cual te vamos a ayudar también con eso Te va a estar apareciendo una pantalla por aquí Donde vas a registrar nombre Vas a registrar todos tus datos principales Y por supuesto yo ya tengo mi cuenta Entonces ya no lo voy a hacer ese proceso Directamente voy a ingresar Y que vean ustedes cómo es el proceso Para poder operar con esta plataforma Entonces ya estamos aquí en la cuenta No importa qué plataforma ocupen Lo principal es que ustedes se den cuenta Si es una plataforma intuitiva o no lo es En este caso BitLebex Entran a bitlebex.com Se registran Una vez registrado los va a mandar a esta parte Y es muy intuitiva Lo tenemos en inglés Sin embargo con el traductor de Google No hay mayor problema Acá tienes una aclaración muy importante Que es hacia dónde se va a dirigir Bitcoin ¿Ok? ¿Crees que va a ir hacia abajo? ¿O crees que va a ir hacia el alza? Eso ya es una proyección Y es una cuestión de análisis Debido a los acontecimientos recientes La proyección de la criptomoneda A un plazo más amplio Es que suba Sin embargo a corto plazo Puedes tener correcciones Que el precio baje Y eso también te puede perjudicar Entonces debes siempre medir Si tu proyección es a corto O es a largo plazo Eso es muy importante Porque el análisis cambia ¿Qué tipo de inversión quieres hacer? Tenemos cuatro tipos de inversiones importantes Donde tenemos Reactive Tenemos Profitable Tenemos Regular Y tenemos Simple ¿Ok? De ahí tenemos diferentes condiciones en cada una Que van en base a apalancamiento El apalancamiento Ya lo hemos explicado un poco en otros videos En términos sencillos Es que tú puedas tener mayor beneficio Con un capital más limitado Por así decirlo A pesar de tú tener 100 dólares Ellos te permiten operar Como si tuvieras un capital mucho mayor ¿Ok? Dependiendo del tipo de apalancamiento que estés ocupando Y eso te da la oportunidad también De obtener mejores beneficios Pero a mayor apalancamiento También puede representar mayor riesgo Sin embargo Si es una herramienta que ya manejas y controlas Puede ayudarte muchísimo Si tienes un capital limitado Entonces Vamos a empezar por el Simple Para que entendamos Cuál es la proyección de una inversión En el método Simple Tenemos por acá abajo una tablita Donde nos hace la proyección De lo que podemos obtener En base al Price Change del Bitcoin En cómo cambia el precio del Bitcoin El retorno que tengo Y al final El retorno en dólares que tendría ¿Ok? La inversión que tú haces Si estás en México Y tienes tu cuenta en pesos Cuando tú depositas O cuando tú haces el pago Para tu inversión Obviamente se hace el intercambio ¿Ok? A ti te van a tomar pesos Pero en tu plataforma Va a aparecer en dólares ya Y viceversa Para la cuestión de beneficio Va a aparecer en dólares Y en tu cuenta Se va a ver reflejado En tu moneda nacional Aquí tenemos Diferentes beneficios Si se dan cuenta Vamos desde el 4.7% Hasta el 48.92% El tiempo de expiración Es de un mes ¿Ok? Pero a partir de las 24 horas Nosotros podemos terminar Nuestra operación Es decir que dentro de 24 horas Nosotros podemos terminar Pase lo que pase Si haya subido O haya bajado Nuestra posición Y cerrarla por completo Bueno aclaro Acá tenemos un 1 a 10 De apalancamiento Tenemos un monto mínimo De 20 dólares Y un monto máximo De mil dólares Eso también va a depender Por tu cuenta Por acá tenemos De 400 dólares El monto máximo Pero tenemos Un apalancamiento De 1 a 25 De la proyección pasada Si se dan cuenta Hay cambios ¿Ok? Cambios donde Tenemos un 12.10% Hasta un 122% Acá en dólares Vemos la conversión Ya El profitable Tenemos igual Un apalancamiento De 1 a 100 En este caso Tenemos igual Nuestra tablita 48.55 Hasta 490% Casi se cuadriplica Ojo Toda inversión Conlleva un riesgo No es garantía Es una proyección Y toda inversión Conlleva un riesgo Y reactive Tenemos acá La diferencia De que a pesar De ser igual Un apalancamiento 1 a 100 Tenemos aquí Una semana de expiración ¿Ok? Son 100 dólares El riesgo Es mucho Mucho más alto Por supuesto Pero también El beneficio Es más alto Nosotros En este caso Ahorita Vamos a hacer Una simulación De inversión ¿Ok? Para que ustedes Vean cómo funciona Todo esto Y antes de eso Vamos a ver Un poquito De los datos Que nos ofrecen Acá abajo Tenemos un análisis Técnico muy básico No significa Que sea Lo que va a suceder Tenemos que A un minuto La tendencia Es que Se generen ventas ¿Ok? A un minuto La gente está vendiendo A cinco minutos De ahí tenemos Pues a plazo amplio Y ahí es donde les digo Que la situación cambia Tenemos A un mes Tenemos que El precio Va a subir ¿Ok? Tenemos más compras Que ventas Como les dije Esto únicamente Es un dato Basado en lo de la plataforma No es el dato oficial No es que esto vaya a suceder Recordemos No hay estrategias 100% rentables No hay herramientas Que van a predecir Al mil por ciento Lo que va a suceder No No funciona de esta manera ¿Ok? Por acá de hecho Tenemos un poquito De que es lo que están Haciendo algunos Y podemos ver Un poquito de datos Sin embargo No les recomiendo Que se basen en eso Vamos a programar Un poquito de todo esto Vamos a hacer Una compra ¿Ok? Vamos a ir en el Profitable Vamos a irnos En uno No Vaya Del riesgo El menos riesgoso Y recordemos Acá tenemos Un apalancamiento Uno a cien Y vamos a darle Invest now ¿Ok? Entonces aquí está Tenemos todos los datos Tenemos todo lo que nos está Diciendo Y vamos a darle Confirmar ¿Ok? Ya una vez posicionados Nos vamos por acá abajo Y vemos un poquito Cómo se está comportando Todo ¿Ok? Vamos un 3.29% abajo Todavía no tenemos La opción de vender ahora Hasta dentro de Después del 29 10 O sea dentro de Un día Aproximadamente 24 horas Como les mencioné Y listo Entonces no hay Mayor problema ahí Vamos a ver Cómo se desarrolla Esa es la manera En la que se opera La plataforma Esa es la manera En la que ustedes Pueden empezar a operar Repito Todo esto conlleva Riesgo Por favor Háganlo con conciencia Háganlo con conocimiento También que es muy importante Sin arriesgar Más de su capital Más de lo que deben De arriesgar Por favor Y también ahorita Está la oportunidad De que abran su cuenta demo En la cual van a tener 100 dólares 100 dólares Para poder operar Van a poder ver Cómo se maneja La plataforma Hacer simulaciones Por supuesto Que vean cómo se desarrolla Probar un poco Van a idealizarse Con todo lo que tienen que hacer Y también ver Tanto riesgo hay Cómo es que se comportan Las operaciones Sin arriesgar dinero real Eso es un gran beneficio Como siempre se los he dicho Es algo que para mí Deben de ofrecer Fundamentalmente Las plataformas Entonces tienen este tiempo Para poder abrir Su cuenta demo Poder practicar Y ya después Pasar a una cuenta real Donde van a poder ver Beneficios O bien También pueden tener Pérdidas En situaciones reales Así que Primero prueben una demo Y ya si les convence Pueden pasar a una real Para que vean beneficios En su cuenta Y bueno Como les dije Si quieren acceder Contenido gratuito Y quieren conocer Un poquito más Respecto al mundo De las criptomonedas Respecto al mundo Del trading Pueden acceder Al canal de Futuros Millonarios Pueden ver Todos los videos Que se han subido Respecto a este tema Pero también En el enlace De la descripción Tienen todo el acceso A la información De nuestros cursos Donde van a poder Prepararse de manera Profesional En el mundo del trading Hago la aclaración Nada de esto Tiene que ver Con multiliber No hay pagos mensuales Mucho menos reclutamientos Únicamente es que tú Te enfoques A tu desarrollo Completamente El pago es único Pero perteneces De por vida A nuestra academia Todo el curso Es desarrollado De manera en vivo Por medio de Zoom Por medio de videoconferencia Donde vas a tener acceso A preguntas en vivo No se ocupan diapositivas No se ocupan presentaciones Todo se ejemplifica Bajo mercados reales Para que tú puedas ver Cómo se desarrolla En el mercado real Y tú lo puedas aplicar De la misma manera Tú puedes iniciar Con una cuenta demo Eventualmente Nosotros te decimos Cuando ya es un nivel Para pasar a cuentas reales Donde principalmente Lo más importante Es tu seguridad Como inversionista Recuerda Esto es para prepararte Desde lo más básico Hasta lo más avanzado Donde la academia A pesar de tener Una duración promedio De tres meses El aprendizaje es para toda la vida Ya que al finalizar Te quedas en un grupo especial De personas que ya terminaron Para seguirle dando seguimiento Para seguirte dando apoyo Y poder ver Cómo te vas desarrollando Ya una vez hayas concretado Ese proceso de aprendizaje Esto es un negocio Y al igual que nadie Se hace doctor en un solo mes No te vas a ser Trader profesional En tres meses Sin embargo Es la base Y es el conocimiento necesario Para que empieces a profesionalizarte Y empieces a obtener Buenos resultados Para que eventualmente Ya con la práctica Tú puedas realmente Comenzar a obtener Grandes beneficios Que te permitan vivir de esto Como en mi caso Yo lo hago Y por supuesto No olvides suscribirte al canal Activar la campanita Para estar pendiente De todo el contenido Que estamos subiendo Y por último Recuerda que Es muy importante Invertir en preparación Ya que Aunque muchas cosas Las puedas encontrar en YouTube Las puedas encontrar en Google Lo que hace diferente De una academia Es que te ahorra Todo el proceso De sistematizar El aprendizaje Una cosa es tomar Diferente información De diferentes lugares Y entender cómo aplicarlo Y el estar poniendo prueba y error Tú solo A tener alguien Que ya vivió ese proceso Y que te ponga De manera sistemática El paso a paso De cómo ir evolucionando Como 3D rentable Por eso Vale mucho más la pena El acceder a un curso Más aparte Estarte preparando Con personas Que ya tienen esos resultados Recuerda Al inicio del video Tuviste mis datos también Donde puedes conocer Todos los resultados Que hemos tenido Como academia Hemos preparado A más de mil personas En más de 3 continentes Y también En Futuros Millonarios Tienes toda la información necesaria Para que conozcas Un poco más de nosotros De Mario Etcétera Sin más que decir No olvides suscribirte al canal Activar la campanita Para estar pendiente De todo el contenido Que estamos haciendo Constantemente Respecto a criptomonedas Respecto a trading Respecto a forex Respecto a binarias Y otro tipo de negocios Donde también Vas a poder acceder A los cursos De diferentes mercados Que tenemos Recuerda Enlace en la descripción Cuídense mucho familia Chao Así es amigos Espero que con esto Ya tengas una idea Mucho más clara De cómo funcionan Las plataformas Recuerden que todos los enlaces Van a ser en la descripción Al igual de que Si les interesa Educarse al respecto También tenemos cursos Sobre criptomonedas Trading, etcétera Que estoy seguro De que os va a ayudar muchísimo Así que sin más Ya no hay excusa Para quedarse en una cuenta En Biblenex Y recuerden que siempre Pueden iniciar con una cuenta demo Aquellos que no se atrevan A empezar a invertir Así que no hay excusas Para tratear terrenos Y en las últimas semanas Hemos visto que Bitcoin Ha tenido un crecimiento exponencial Esperemos que siga para arriba Les invitamos a que se suscriban Y cliquen a la campanita Para ver los subtítulos Que van a estar pasando En las próximas semanas Porque desde luego El mercado va a estar muy interesante Y sin más Nos despedimos Y nos vemos en el próximo videito Tan solo unos días Hasta la vista familia